Yo te voy a amar, aunque pase el tiempo, te besaré, a cada momento te voy a amar, toda mi vida, yo te voy a amar, con toda mi fuerza, tu alma ya son, cuando haya tormenta, te voy a amar, hasta el final, yo te voy a amar. Yo te voy a amar, yo te voy a amar, tu alma ya son, cuando haya tormenta, te voy a amar. Sí. Escuché el corazón de mi babuita fuerte, claro, la atiendo a todo ritmo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo no va a ser fuerte esa criaturita con la mamá y el papá que tiene? Yo no sé si estoy muy fuerte, no. O sea, no me siento fuerte, la verdad, en este momento. No sé, escuchaba el corazón, estaba ahí y empecé a conectar con, como a darme cuenta que estoy embarazada de nuevo a mi edad. Y la enfermedad del caco... Ya, pero, a ver, es fantástico que estés embarazada a los 40, eso es maravilloso, pues, y el caco está mejor, ¿o no? ¿Cómo está? Sí, pero tú sabéis que me alcancé por nada. Es una enfermedad de mierda. Pero ya, ya, yo no puedo conectar con el miedo, porque, porque si abro esa puerta, yo no sé, va a ser un refalín que quizá a dónde me va a llevar. Es normal que tengáis miedo, mi amorcito. No, no voy a ser una superwoman todo el rato. Es que yo tengo que ser una super, supermujer en este momento. No hay de otra. No, no hay espacio ni para la fragilidad ni para el miedo, porque el caco me necesita fuerte y así es como voy a estar. El caco no está ahora. No está aquí. Tú y yo. Y conmigo te puedes abrir. Puedes abrir esa puerta. Y puedes derrumbarte, si querés. Es que no sé si quiero, me da miedo hasta abrir la puerta el mío. Mi amor, estoy acá. Pégate en una buena llanteada, si querés. ¿Estás segura que se va a ir de Chile? No te lo estaría diciendo si no estuvieras segura, caco. Yo vi el pasaje, lo vi en su celular. Se va hoy. Sí. Por favor, no desconfíes de mí. No, no he dicho eso. No es necesario que digas nada. Mira, Bernardo dijo que ya había vendido el terreno al restaurante. Estaba con los bolsillos llenos de plata. Solo le falta irse. Irse de Chile, ¿me entiendes? Bueno, muchas gracias por avisarme. No, no me des las gracias. Usa esta información para evitar que Bernardo se vaya. Susana. Bernardo. ¿Con quién estabas hablando por teléfono? Te escuché. Ya, a ver, dime, ¿qué decisión tomaste? Es que, mira, créeme que para mí no es fácil. No. No, pero es un sí o un no. ¿No es tan difícil? Es difícil en este momento para mí. Antes yo era una persona que tomaba decisiones así, así. De manera inmediata. Hoy día no sé qué es lo que me pasa, que no puedo, que me siento insegura, que no soy capaz, que pienso las cosas mucho, que me doy mil vueltas y... Bueno, sí, es que, bueno, no han sido tiempos muy fáciles tampoco. No, este año sobre todo ha sido muy difícil para mí. Pero ¿sabes qué? Descubrí una cosa, porque de todo se saca una lección. Descubrí que hay que vivir el hoy día, no pensando en el mañana, y vivirlo porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. No. Bueno, ¿y entonces? Decidí que si me voy a ir contigo a Tokio. ¡Bien! ¡Genial! Jacinta, ándate. Eh, mamá, yo... Jacinta, ándate a la cocina, que me da mucha vergüenza toda esta situación. Por favor, ándate a la cocina. A la Ramiro. ¡Ya, ya, ya te saludaron! ¡Ándate, ándate, ándate! ¡Yo! ¡Ándate! Ay, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tranquila, no fue pa' tanto. ¿Cómo que no fue pa' tanto? No, no fue pa' tanto. ¿Cómo que no fue pa' tanto, Ramiro? Crejamos de que íbamos a estar cinco minutos acá, y nos quedamos a dormir ahora porque íbamos a pasar de largo. ¡Bien, calmate! No pasó nada terrible. ¿Que acaso nunca pillaste a tu papá durmiendo? Perdón. Es que... No, perdón, perdón, perdón. Está lo mismo, perdón. En serio, mira, no pasó nada malo. Está todo bien, ya. No sé, cuando yo me separé del Rafa, yo dije, ¡nunca más! Clausurado el capítulo del amor en mi vida, no me interesa. Y cállate que no solamente me enamoré de nuevo, sino que me enamoré de un gallo con cáncer. Igual muchas veces me preguntaba si no me estaba metiendo en las patas de los caballos. ¿Y ahora qué pensás con respecto a eso? Que no me imagino la vida sin el caco. Sí, pues cuesta imaginarse la vida sin la persona a la que uno ama. Por eso la posibilidad de que el caco se muera la tengo clausurada, ¿cachai? Y me pongo como decís tú, súper guma. Como, no, no. Eso no es una posibilidad, pero... Pero a rato me fragilizo y se me aparece, porque obvio que lo es y es muy real. Y me da julepes, mujer. En eso estaba el... El Nico, la otra vez cuando viniste y te encontraste con el Nico acá, estaba lo mismo, estaba llorando todos sus miedos con su hijo. Todas sus fragilidades y en algún lugar uno las tiene que abrir, ¿no? Sí, pero espérate, espérate. O sea, objetivamente el caco está mejor, ¿no? Sí, pero tú sabés cómo es el cáncer, por nada. Es una enfermedad de mierda. Cualquier minuto puede aparecer en otro lado, es muy impredecible. Hay que estar preparado para todo. Es jodida. Igual me siento súper culpable. Siento que he dejado súper votados a mis cabros chicos. No, eso no. No, eso no es verdad. O sea, al contrario. Tus hijos han sido testigos en este momento de... de todo el amor que eres capaz de entregar. En las buenas y en las malas. ¿Qué mejor lección le estás dando a ellos? ¿De qué es el amor? Ponla, pucha, que eres lindo, nano. No. La palabra precisa siempre. Te quiero tanto. Listo, ya. Oye. El caco se va a mejorar. O sea, yo estoy convencido de eso. Te juro que estoy convencido de eso. ¿De qué estás hablando? ¿Yo no estaba hablando con nadie? ¿No? ¿No? Qué extraño porque yo sí te escuché hablando con alguien o... o estabas hablando sola. Por supuesto que no. Pero el teléfono sí sonó porque yo lo escuché contigo en el paseo. Sí escuché que el teléfono sonó. Sí, sí, sí. El teléfono sonó hace un rato. Pero era un número desconocido. No tiene importancia. ¿Sabes qué? Yo me tengo que reduchar porque... tengo una exposición en la galería que es muy importante. Te estás mintiendo porque te escuché hablando con cago. Me traicionaste. Me traicionaste. Genial. Genial. ¿No sabes lo importante que esta decisión para mí? Voy a decir que este viaje valga la pena. Es que es una locura. Sí. Una de las primeras locuras que vamos a hacer. Vamos a hacer muchas locuras juntos. Yo no sé si voy a ser capaz de seguirte el ritmo. Por supuesto que sí. Por supuesto. Vamos a comenzar despacito, de a poco. Te van a encantar esas ciudades. Es como una ciudad del futuro, de verdad. ¿Y cómo se viste la gente allá? ¿Qué ropa...? Así, tal cual. ¿Cómo estás tú? Preciosa. Uy. Tienes que tener mucha paciencia conmigo, Nicolás. Toda la paciencia del mundo. Hola. Pero no se preocupen por mí. Yo sigo a la cocina. Me sigan nomás. ¡Papá! Caco, ¿qué pasa? ¡Bernardo se va a arrancar del país! No seas paranoico, Bernardo. Suéltame, que me está empezando a doler. Suéltame. Para de mentir. Dejala de mentir. Como cuando me dijiste que el hijo que esperabas era de Caco. Cuando en realidad era mío. ¡Era mío! ¿Qué? Yo te jalaré de la chaca. Siempre supe que estaba embarazada de mí. Como también supe que te hiciste un aborto sin preguntarme nada. ¡Suéltame, mierda! ¡Suéltame! Yo podría haber sido padre. Yo podría haber tenido una familia. Me quedé sin mi mamá. Pero con ese niño podría haber formado una familia. ¡Mierda! Si tú no lo querías, yo lo podría haber cuidado. Yo lo podría haber criado. Yo lo podría haber dado todo lo que tuve. El hijo que yo estaba esperando era de Caco. Eres una mentirosa de mierda. Mentirosa de mierda. Siempre supe que ese hijo era mío. ¿Y sabes por qué no dije nada? Porque siempre supe que iba a terminar vengándome de ti. ¡Mierda! ¿Sabés qué? Terminé con los palacios. Terminé con Caco. Y ahora voy a terminar contigo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás triste? A ver. Papá. ¿Por qué la Rafaela es normal, yo no? ¿Por qué me dice eso? ¿Le vas a querer mucho a alguien que a mí? ¿Que se le voy a querer más a la Rafa que a ti? No, mi amor. Tú sabes que no. No. A mí no me gusta ser así. ¿Así cómo? Choldo. Mi amor. Tú eres súper valiente. Súper valiente. Y sí, es cierto, eres distinto. Pero todo el mundo es distinto. Todas las personas son distintas. Con la mamá estamos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos. ¿Ya, mi amor? ¿Ya, mi amor? Te aclaro. Regalamos una sonrisa ahora. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? Tío. Tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, ayúdame. Ven, 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 ven. Tranquila, ven. Siempre supe que iba a llegar este momento en que te iba a tener frente a frente, mirándote a los ojos para decirte que eres una mentirosa de mierda, una farsante. Siempre te comparaste con Blanca, pero nunca le llegaste ni a los talones. Ella siempre fue más que tú, mucho más que tú, más simpática, más entretenida, más mujer y mucho más madre que tú. Andate de mi casa, mirándote, por favor, andate. No quiero que esto termine mal, por favor, andate. ¿Sabes qué? Cuando me enteré que el hijo que estaba esperando era mío y que decidiste abortarlo, ese día supe que ibas a terminar mal, porque yo mismo me iba a encargar de que terminaras mal. ¿Qué pasa? Eres un estafador. Vas a ir a la cárcel. Pero en este país de mierda, los estafadores no van a la cárcel. Los abusadores, sí. Por fin los abusadores de niños, sí. Así que quédate aquí a disfrutar de eso. ¿Por qué estás haciendo esto de mierda? ¿Por qué? Porque siempre supe que un día me ibas a traicionar. Siempre lo supe. Ahora te quedas acá tú. Te quedas encerrada. Y vas a recibir la condena por ser una degenerada mientras yo me voy de acá. ¡No puedes ser tan maricón! Adiós. ¿Te vas a ir? ¡Perozo! ¡Mierda! ¿Y bien, mi nieti? ¿Bien, mi batería? ¿Bien, mis choches? ¿Bien, mis causas? ¿Bien? ¿Bien, mis... Los cumbres, los vidrios rotos y a pasar el primero con las metropordamias? Usted, señorito Pilar, déjeme pensar, se han cagado a regar las plantas, que son el alma de este restaurante. ¿Sí me sigue? Y recuerda que ahora no hay dinero, no hay soles para pagarnos, pero cuando los jefes tengan también vamos a ceder en nosotros. Es nuestra oportunidad de demostrarles que estamos con ellos. Tal como Fález estaba siempre para Paolo Guerrero, mandándole los centros y los pasos en profundidad. Sí, me voy por aquí. ¡Marco! Hola. ¿Mande? Venía a pedirle perdón por haberlo denunciado. ¿Aló? ¿Aló, cago? Sí. Bernardo me escuchó. Ya sabe que ustedes están enterados que se va del país, ya sabe. A ver, espera. ¿A qué hora del pasaje? No me acuerdo si a las 16 o a las 6, pero era para hoy día, estoy segura. Estoy segura que era para hoy. Escúchame bien, no se puede ir. ¡No se puede ir! A ver, Fafita, primero que nada, cálmate. Cálmate y dime qué fue lo que pasó. Es que mi mamá me quiere llevar y yo no quiero irme, no quiero. Ya, 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 tranquila, tranquila, mamá. Nadie te va a llevar a ninguna parte, ven para acá. Ya, tranquila. Rafaela, te dije que no vinieras para acá. No sigas dando esta lucha, siento lucha. Yo no quiero hablar con usted. Ya, pero Marco, yo le debo una disculpa. ¿Sabes la hora que es? Bueno, no llega al reloj, da lo mismo. De todas formas, ya es muy tarde, ¿no cree? Marco, nunca es tarde para pedir perdón. Además, yo sé que me equivoqué, pero lo hice porque estaba celosa. Marco, yo... Yo de verdad lo quiero. ¿Ha dicho que me quiere? Bueno, no le hace eso a las personas que quiere. El cariño cuando no es verdadero es generoso, es participativo, es colaborador, es amistoso también. No es un cariño egoísta. Eso no es amor, no es amor, es una obsesión. Ustedes como, con todo respeto, como las gatas traicioneras de las bachatas. Marco, esas son las del reggaetón. ¿Mala firme? Da igual, ya de qué me ha manchado. Ya, Marco, no me trate así. ¿Acaso usted nunca ha sentido celos en su vida? ¿Para ser de blanco? Más de una vez sí. Pero jamás se pensaba en hacerle daño a alguien que quiera. Pero Marco, entiéndame que sea, pues. Que a mí me daba rabia. Me daba rabia cada vez que escuchaba que usted decía ¡Ay, señorito, gladitos aquí, señorito, gladitos acá! Y todas las cosas que hacía por ella, pues, Marco. ¿Qué? ¿Están de sabos? A ustedes se les paga. Bueno, ahora no se les paga, pero ya se les va a pagar. Y se les va a pagar por pasar el trapecio y por levantar las mesopotamias. No por andar de sabos. Ya, ya no, ya no tengo tiempo para seguir hablando con usted. Tengo mucho que chambiar. Pero Marco, por favor, al menos dígame que me entiende, pues. ¿Sabes qué, señorito, Lucha? A la firme no la entiendo. Pero la perdono. Y la perdono porque me ha mencionado el cariño, me ha mencionado el amor. Yo eso sé. Sé el amor. ¿Por qué? Porque es lo que yo siento por la señorita de la visita. Es un amor grande, es un amor especial. Es un amor incondicional. Es un amor que se aprueba de todo. Y, bueno, para serle franco nuevamente, eso es lo que tengo con la señorita de la visita. Pero Marco, entienda. Ella no lo ama. Señorita de la visita, Lucha, no hay peor ciega que la que no quiere ver. Yo con la señorita de la visita tenemos un lazo inerudible, un hilo rojo, como le llaman. Tenemos un pacto de amor. Y, bueno, si ella le está tomando su tiempo en asumirlo, a la firme yo estaré ahí esperándola el tiempo que sea necesario. Aunque se le pase la vida esperándola. Aunque se me pase la vida esperándola. ¿Por qué es mi vida? ¿Por qué es todo mi tiempo? ¿Es todos mis días? ¿Es todas mis noches? ¿Es mis atardeceres? ¿Es mis amaneceres? ¿Y etcétera? Es todo. Es todo. Y, bueno, como dice mi gran amigo Juan, ya no le quito más tiempo. Tengo que seguir trabajando ahí con los panas, con los patas, con los causas, con mi batería. Y usted ya no es mi batería, usted. Usted ya no pertenece a esto. Entiendo, Marco. Bueno. Ya no tengo nada más que hacer acá, entonces. Que le vaya bien en todo, Marco. Agradecido. ¿Qué será? ¿Están de sapos? ¿Van a seguir de sapos? Rafaela, vamos. No, mamá, no quiero. Me quiero quedar acá. A ver, Rafaela, por favor, córtala, vamos. Rafa, suéltala. Suéltala. ¿Por qué no evitamos hacer un escándalo? La Rafaela es mi hija y se va conmigo. No, porra, Tere. Vamos. Mamá, no quiero. A ver, por favor. Pero escúchala, está gritando, no se quiere ir. Tú sabes cuál es la condición para que nosotras nos quedemos. Vamos. Pero, Tere. Rafaela, vamos. No, no te la lleves. Mamá. Cálmate, cálmate, cálmate. Mi amor, tranquila. Cálmate, mi amor, cálmate. No importa, no importa. Ya. Oye. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Venga. Tranquilo. Dime que vas a ser una persona de la que me sienta muy orgullosa. ¿Por qué? Te lo prometo. ¡Sienta! ¡Ah! ¡Ah, Vicky! Es muy peligroso, lo pueden tomar en el aeropuerto, tomar detenido Ya, pero tranquila, tómate esa agüita ¿Qué? ¿Se supo algo más? No, ya se me avisó la PDI ¿Sí? Sí ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Aló? Gladys ¿Sí? Con Bernardo, necesito que nos juntemos, necesito hablar contigo ¿Tiene que ser ahora, Sosí? ¿Cómo se da, Sosí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se da, Sosí? ¿Qué? Bernardo. Gracias por venir. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Llamó a un marco a mi casa. Estaba tratando de ubicar a mi mamá, a la Pachi. Bueno, tu mamá se acaba de ir y la Pachi está... ¿Cuándo me ibas a contar que tú fuiste el que compró los terrenos del antiguo sueño? Victoria, que la Pachi me llamó y me contó lo de Bernardo. ¿Tú sabes algún detalle? Bueno, mira, lo único que esperamos por ahora es que no alcance a tomar ese avión. O sea, que no salga del país, por favor. Ojalá. Ojalá, te imaginás. Qué bueno. Y que podamos recomendar todo, todo, todo. No, no, no. Ya, pero tranquilo. ¿Qué? Es que necesito decirte algo. ¿Qué? Nicolás me invitó a viajar y yo le dije que sí. ¿Estás bien? Sí. Un tecito para mi amorcito. Gracias. ¿Sabes? Yo lo único que espero es que Bernardo pague por todo lo que ha hecho. Ya está. Ya está. Oye, es que con tanta guifa que ha pasado a mí no he tenido el minuto de decirte una cuestión que recontra importante. ¿Es bueno o es malo? Es de nosotros. Bueno, entonces, bueno. Lo que pasa es que en un minuto tuve miedo de perder a nuestro hijo, nuestra guaguita. Y cuando me pasó a eso, lo único que sentí fue, quiero estar al lado de él, quiero que él me abrace, quiero estar pegada al caco. No, espérate, espérate, te deja terminar, sí. Está todo bien. Aquí está todo bien. Lo que me hizo reflexionar es que, bueno, por lo menos para mí lo más lindo de un embarazo es vivirlo en pareja. Y yo creo que para ti también. Los dos lo vivimos así, tú con la Blanca y yo con el Rafa, ¿no? Y me gustaría que vuelva a ser así. Digo, vivir este embarazo junto, pegado, cachete con cachete, pechito con pechito. Ombligo con ombligo. No, en serio, acostarnos juntos, levantarnos juntos, no sé vos. Vivir juntos. Bueno, si sigue en pie la invitación, vos... O pasó la vieja. ¿Ah? Bernardo. No, no, no. Está bien, tranquilo, tranquilo, por favor, conversa conmigo, nada más. Por favor. Dime, ¿por qué me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? Usted sabe que... Usted sabe que me denunciaron, ¿verdad? Me está buscando la policía. No voy a poder salir del país. Yo quería salir del país y no voy a poder hacerlo. No, 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 no se mueva. ¿Qué es ahí, mejor? Sí, tranquilo. Fui para... Fui para mi casa y estaba lleno de detectives, de policías ahí. Mierda, 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 mierda. ¡Mato! Y quise arrancar. Y vi a mi mamá. Vi a mi mamá, sí. Así como la está viendo usted. Y... y me acordé que antes de que ella se muriera yo le hice una promesa. Una promesa que no cumplí. Y por eso estoy aquí. ¿Por qué? Quédese quieta, no se mueva. Aquí estoy. Porque... Porque ya no hay vuelta atrás. Y vengo acá a terminar con todo. Fernando, por favor. Por favor, quédate ahí. No te acerques a la orilla, por favor. Por suerte, Olita, ese angustito de palta porque se le escapó todo. Sí, bueno, sí, es verdad. Yo compré el antiguo sueño y lo puse a nombre de tu mamá porque también creo que sea tuyo. Pero, Nicolás, ese terreno vale millones de millones de pesos. Más para ti todavía. Bueno. A ver, yo sé que yo al principio fui súper chucara, súper ruda contigo, súper fría y te pedí plata como a modo de compensación, un poco, por ser tu hija. Pero quiero que sepas que yo ahora estoy distinta y que yo te voy a devolver hasta el último peso, que es un préstamo. De verdad que te lo voy a devolver y no necesito nada más. En serio. Toya, lo importante es que ese terreno ya no está en manos de Bernardo ni de nadie que pueda hacer mal uso de ese lugar. Eso es lo importante. El terreno volvió a manos de ustedes de donde nunca debió salir. Las cosas se están ordenando. Todas. En unos días más me voy de viaje con tu mamá. ¿Cómo? Sí, me va a acompañar a un viaje de negocio. Nos vamos a Tokio y vamos a estar un tiempo viajando, unos días viajando solos los dos. ¿Y mi papá lo sabe? ¿Te refieres a Nano? ¿Mi papá lo sabe? ¿Nano lo sabe? No sé, no tengo idea, no sé. Ah, no sé, no tengo idea. Qué fácil es para ti la vida, sobre todo con tanta plata. Tú haces y deshaces que compras un terreno a millones, te llevas a mi mamá de viaje. Falta que me monté en una banda y me ponga ahí como vocalista, ¿no? Mira, Nicolás, a lo que voy es que nos hemos equivocado todos tanto, hemos cometido tantos errores que, ¿por qué no hacemos las cosas bien de una vez por todas? Que valga la pena todos estos errores para empezar a hacer las cosas bien. Yo no puedo permitir que tú hagas todo lo que quieras hacer. No puedo permitir. Así que, ¿se van los dos, solos? O sea, sí, porque se trata de un viaje de negocio. en realidad, no me interesan los detalles, en realidad. Es que, tampoco necesitaba decirte lo, Nano. Buena, apá. Buena. ¿Está bien? ¿Está bien? No, en realidad no está bien. En realidad no está nada bien. me carga la idea de que te vayas con ese hueón. Me carga. Y te digo una cosa. ¿Qué? En realidad tenía la secreta esperanza de que tú y yo íbamos a terminar juntos. Y es que tu corazón sin nada de amor se lo entregas se lo entregas a otro. Qué tonto. Qué tonto. que me tiras y te ofrecía de que te ofrecías del cielo ni mentiras dejaste de morir a quien tanto te amo dejando de her lite y que le perdizas el amor que querías el amor que querías Bernardo, escúchame ¡No! ¡Bernardo, tranquilo, no! Por favor, tranquilo Por favor, habla conmigo Mira, cuando tú me llamaste Yo tuve que pedirle la camioneta a la Pachi Para poder venir Y ahí todos se enteraron Que yo venía a encontrarme contigo Y me pidieron Que les ayudara Para atraparte Porque sería la ocasión perfecta Para que no te fueras del país Pero yo no pude, Bernardo, no pude Porque con todo lo que yo critico Tu forma de ser Y con todo lo que has hecho últimamente Tú eres mi hijo, Bernardo Tú eres sangre de mi sangre Yo sería incapaz de Sería incapaz de Sería incapaz de traicionarte Por favor, tranquilo Yo no te traicioné Tranquilo, por favor No, tranquilo Yo lo llamé ¿Sabes qué? Yo voy a llegar al final con todo esto Al final con todo esto, yo Pero bueno Así están las cosas Bernardo Así están las cosas Bernardo Así están las cosas ¡Bernardo Canessa! Soy Soy abogado, Cladis Me gustó denunciar para rebajar mi condena Bernardo Canessa Sí, yo soy Rodillas Manos arriba Está detenido Manos atrás Manos atrás Manos atrás ¿De pie? ¿De quién es? Soy su mamá Lo vamos a llevar detenido Camina Mira, la verdad es que Nicolás Tú te puedes ir a la China con mi mamá Si querés Me da lo mismo Haz lo que quieras A mí me preocupa mi papá Me preocupa el tema de los terrenos Quiero que entendáis una cosa, Nicolás Mi papá En todo el mundo eligió ese lugar Ese lugar Para echar raíces Y lamentablemente lo pierde ¿Y qué es lo que pasa? Su archienemigo lo compra Por millones Por una suma incomprable Y más décima Le quita a su mujer Y ahora se la lleva de viaje Ponte en el lugar del nano Ya lo está pasando pésimo Toya, yo no pretendo ocupar ese lugar Lo compré para ustedes Para que ustedes hagan lo que quieran Para ti Para que hagan lo que quieran con él Bueno, en ese caso Si fuese así Yo te lo voy a pagar Sí, 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 sí No, no, mira Mira Las cosas se van a solucionar Bernardo Bernardo sabe ir detenido Porque tiene una demanda en su contra Ahora está tratando de escapar del país Pero bueno Espero que no le resulte Va a ser acusado por estafa Y va a tener que devolverme la plata Así que yo voy a recuperar ese dinero El terreno está a nombre de ustedes No hay problema Todo se está ordenando No hagamos más enredo de esto Ya, pero yo no quiero que lo hagas por culpa O por darme una limosna No, 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 lo estoy haciendo por eso Lo estoy haciendo porque quiero ser justo O sea que Mi mamá te eligió a ti finalmente Eso espero Todavía yo estoy cumpliendo un sueño de años Que es estar junto con Victoria Tenerla a mi lado Y ahora me encantaría cumplir otro sueño Que es tenerte a ti a mi lado también como hija Vamos paso a paso Momento a momento ¿Ya? ¿Te parece? Yo vine acá para hablar el tema de los terrenos Porque estaba muy enojada contigo Pero ahora ya lo entiendo un poco mejor El tema padre e hija Lo vamos a ir viendo con tiempo ¿Ya? Gracias Nicolás por explicarme Chao 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 Susana Hola 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 ¿Podemos hablar? Estoy muy apurada en este momento No puedo Llamaron de Nueva York Bien Parece que el rumor de Todo lo que pasó con el hijo de Caco Llegó hasta allá Y ya no quieren que estés a cargo ¿Qué? ¿Qué? Y Y la que está a cargo ahora soy yo Chao Chao No, no Perdíelo Niños Simón Es que tenemos que Que contarles algo ¿Otra vez? ¿Sí? Son muy lisos No Por favor No, no, no Un hito Un hito Nada más un hito No, es que El Mati La Rochi Yo y El pirigüín que está aquí Nos vamos a venir a vivir a esta casa ¿En serio? Sí, no Juntito, juntito ¿Qué? Pero qué buena noticia No lo puedo creer Vamos a ser la media familia A lo mejor no ticé A lo mejor no ticé Ramiro, toca una canción. Ya. ¿Ya? Tú canta ahí. Ya, ¿cuál? Ay, no sé, no sé. Ya, ¿cuál era? La de los baques. Ya. Ya, la de los baques, ya. Ya. Ramiro, renuncio a la realidad. Quiero volver a soñar, pero esta vez para siempre. Marquita. Mi señorito. Tyson dormía como un pollazo y no he podido permitirlo. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo? Ay, que te quiero. Ay, que te quiero. Ay, que te quiero. Gracias. Ya. Pero ¿por qué se va? No quiero que se vaya. No quiero. ¡Ay, ya! ¡Me dejan solo! ¡Te dejamos un jueguito ya! ¡No, no me dejan solo! ¡Ya no! El agua que me inundas lentamente Te me cuelas como un río aquí en mi mente Con tus ojos y tu risa me haces naufragar Eres como lluvia que me cola entre los dedos Oye, es que me está saliendo guatita Mira ¿Verdad, mi amor? ¿Cierto? Sí ¿Estás bien? Sí, sí, estoy muy bien Es Emilio Contenta Aló, Emilio Hola, Caco, ¿cómo estás? No sé, dime tú cómo estoy Por algo me estás llamando Tengo el resultado del PET Quiero que vengas Tienes los resultados del PET ¿Y me los podrías decir por teléfono, por favor? Caco, se trata de tus alumnos Puedes hablar por teléfono Esto es como si fuera cualquier cosa, vos, hombre Ajá, pero tal vez me puedas adelantar algo No sé, estoy, estoy bien Estoy mal Prefiero hablarlo en persona No tengo hora, pero le dije a mi existente que te hiciera un espacio Y no quiero que vengas solo ¿Por qué? ¿Pasó algo grave? Sí Tienes cárcel y no puedes andar solo Nos vemos Ya, aquí estoy No tengo mucho tiempo Esperen Tranquila Yo no quiero Seguir peleando contigo Ya Yo lo único que quiero De todo corazón Pedirte que Que no te lleves a la raza Ay, no Ya, de verdad Eso ya lo hablamos, no tengo un caslatero, ¿no? Bueno, ok Entonces Tú ganas ¿Con qué gano? Tere, mira, yo Por la Rafaela estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Démonos una oportunidad Vamos con toda la limpieza de esas juventudes Vamos a dejar de todos relucientes Todo blanco Más blanco que la camiseta del Perú Bueno, digo Más blanco que la cordillera de los Andes Eso sí, cuando no hay polución Porque cuando hay polución Hay mamachos en la Virgen No usted, mamachos en la Virgen No usted, mamachos en la Virgen Otra vez ¡Eh, hermanito! Ay, qué felicidad Ya Ya se empieza a ver distinto esto Sí, sí Afirme Es que quiero dejar todo reluciente De la Petri Mitri Antes de que llegue la señorita Vicky Con el gran Cacaz Su madre Su madre Ay, qué huevonazo No, 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 no Ya, ya, ya Está bien ¿Has visto a la Gladys? Sí, la he visto Ahí está, está en la bolsina Ah Hola, Puma Nano ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Bien ¿Viniste a ver cómo avanzaban los trabajos? Sí Sí, está todo muy lindo Sí Oye, ¿por qué no te pones a pintar? Porque estos chiquillos le ponen empeño Pero son lentos Sí, no, vea Después es que tengo que ir a San José A comprar unos materiales Así que Voy vuelvo Ah, no, no, no Aprovechando que estás aquí Yo Quería comentarte algo ¿Qué cosa? Eh, algo Bueno En relación a lo A la noche que estuvimos juntos Pero tengo la sensación que ya conversamos todo Sí, sí Pero tengo algo más que decirte Mamá Yo pensé que estaba full haciendo malete La veo aquí sentada, descansando ¿Qué pasa? Oiga, ¿por qué me llamó? Cuénteme Mi amor Lo que pasa es que necesito Necesito que Que entregues esta carta por mí La verdad es que Me di cuenta que soy una persona muy cobarde Y no soy capaz de dar la cara ¿Y a quién se la tengo que entregar? Hola Hola Caco, qué bueno que me hiciste caso Me hiciste acompañado, ¿eh? Sí Y por partida doble Por lo primero ¿Cómo te has sentido? Bien Bien Nada, los achaques típicos del embarazo Pero nada para preocuparse Mal preocupado nos tiene tu llamado, la verdad Es parte del protocolo Informarles los resultados de los exámenes Sí, claro Ella lo dice más que nada Porque estamos un poquito nerviosos Pero a mucho gusto que hayan venido juntos Porque si están formando una familia Es bueno que tome decisiones en conjunto ¿Por qué decisiones? El PET arrojó que no estás acumulando líquido Ya Y perdón, mi ignorancia Pero ¿qué significa eso? Que el tumor no ha vuelto a salirse del estómago Hemos logrado frenar la enfermedad, Caco Ya, pero ¿eso significa entonces que ya no hay más cáncer? No, pero, pero, pero No, 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 no Perdón, perdón Necesito que Emilio me explique bien lo que está pasando El cáncer está ahí Porque el tumor ha estado presente Caco, nos estamos acercando a nuestro objetivo Logramos encapsularlo en el estómago Lo que es lo que es lo que es lo que está pasando Lo que es lo que está pasando Vamos a ver Ahí O tanta información Lo que sabemos Muchís mas Coco ¡Gracias!